Hola, hoy en Orihome queremos presentaros un modelo nuevo de mesa. Es el modelo Vita. Es una mesa extensible, es una mesa muy extensible. Tenemos tres acabados de chapa, siempre en chapa, roble natural, nogal o nudos. La pata siempre metálica en distintos colores. Como decía, es un modelo extensible que partimos de la medida de 1,50 por un metro de ancho y vamos a ver hasta dónde se extiende. Importante es que lleva dos seguros, uno a cada lado, que tendremos que quitar para poder abrirla. Esta pestañita de aquí es un seguro para las guías y ponemos y quitamos según lo que vayamos a hacer. Para abrirla los quitamos de los dos sitios. Y este modelo de mesa tiene una apertura que se llama sincronizada, que significa que con una mano podemos abrirla directamente para poner los extensibles. Los extensibles son tres y son de 50 centímetros cada uno. Cada uno que le ponemos añadimos 50 centímetros a la medida de la mesa y podemos utilizarlos indistintamente. Podemos utilizar la mesa con un extensible, con dos o con los tres puestos. Con esto la mesa quedaría de 3 metros de grande. muy importante volver a colocar los seguros para que no se nos abra ni se mueva la mesa. Y esta mesa, al ser una mesa muy grande y tener una pata central, podemos pensar que quizá al extenderla del todo no tiene la estabilidad o puede que no tenga la estabilidad. Hemos diseñado una pata adicional que se pone en cada una de las esquinas de una forma muy fácil, lo cual hace que la mesa sea muy muy robusta y no tenga ningún tipo de ni balanceo ni se mueva. Podéis pasar por nuestra web y ver el resto de características. Os esperamos. ¡Hasta luego!